La cara de muñeco de ese man Me tiene loca pero me hace mal Me tapó los ojos con su voz Con todo lo que me dijo me cegó Y me di cuenta que no tiene nada interesante Solo fue su perfume lo que me atrapó Y me di cuenta que no tiene nada inteligente Muy bonito pero tenía vacío en la mente Llévate, llévate, llévatelo Ni tu Gucci ni Prada te funcionó Invéntate algo mejor Llévate, llévate, llévatelo Ni el boleto a mi lado pone Bayonne Eso me lo compro yo Todo lo que brilla no es oro Toda tu fachada parece un tesoro De tu coche yo no me enamoro A un tipo como tú lo ignoro Entiende que soy mucha mujer Tú no vas a poder cambiarme el cassette Y aunque me compre todo Chanel Mi físico no tiene nada que ver Entiende que soy mucha mujer Tú no vas a poder cambiarme el cassette Y aunque me compre todo Chanel Mi mente define mi poder Llévate, llévate, llévatelo Ni tu Gucci ni Prada te funcionó Mi amor Inventate algo mejor Llévate, llévate, llévatelo Ni el boleto a mi lado pone Bayonne Mi amor Eso me lo compro yo Llévate, llévate, llévatelo Ni tu Gucci ni Prada te funcionó Mi amor Inventate algo mejor Llévate, llévate, llévatelo Ni el boleto a mi lado pone Bayonne Mi amor Eso me lo compro yo